Saludos y bienvenidos a este circuito de Guadalupe en Alcañiz, en una de las pruebas yo diría que más sintomáticas, más especiales de cuanto tiene el calendario de la velocidad en circuito español. Y para empezar, ahí tienen la parrilla de salida de esta primera Supercopa ZX 16 válvulas. Nos encontramos en la quinta prueba de su particular calendario y ya estamos viendo cuáles han sido los tiempos obtenidos en los entrenamientos oficiales del día de ayer. Primera posición para John Casais, que por tanto se va a ocupar el primer lugar en la salida tras él, irá Iñaki Guiburu. En tercera posición será Michel Ferté y el cuarto Eduardo de Aysa. Y lo más curioso es que el quinto clasificador, Roger Morbach, es quien encabeza la clasificación de estos ZX, que no son ni mucho menos, digámoslos ya para todos aquellos menos iniciados dentro del mundo del automóvil, que unos coches de iniciación, sino que estamos hablando de aparatos de 210 caballos que ya han superado los 190 kilómetros por hora en el siempre complicado y técnico, un circuito muy de piloto de Alcañiz. En estos momentos estamos viendo en el ángulo superior izquierda ese semáforo que va a dar la salida a esta prueba. Atención, el coche situado en primera posición lo tienen en primer plano. El blanco es el de John Casais, el mejor tiempo, el obtenido, el 1.49.650. Y vamos a ver la salida que se produce en este momento. Atención, porque el lado bueno en esta recta para llegar a Lembudo es el que está ocupando Casais, aunque vemos que ha salido muy rápido Iñaki Goiburu, que ha conseguido en la misma recta superar a Casais, por tanto ya ha aventajado a John Casais y haciendo un pequeño vuelco en lo que se esperaba después de los entrenamientos oficiales. Y quién mejor para comentarnos lo que el ideólogo mecánico de estos automóviles, de estos ZX, que se han estrenado esta misma temporada en la Supercopa de 16 válvulas, que es quien nos acompaña, Julián Pedrafita. Vaya recta la que acaba de hacer Iñaki Goiburu. Para empezar, ¿cómo ha sorprendido a John Casais? Buenos días. Efectivamente, Iñaki Goiburu ha hecho una fenomenal salida y ha logrado arrebatar el puesto de cabeza a John Casais. Esto es de gran importancia en esta carrera porque es un circuito con mucha dificultad para adelantar, con lo cual va a tener una ventaja extra. Yo creo que además le ha adelantado y estamos viendo ya una de las dos chicanes instaladas para dar una mayor seguridad al circuito de Alcañiz en esta temporada de 1994. Estamos viendo el circuito que trazan todos los participantes entre los dos puentes. Inmediatamente les vamos a ver llegar. Esta es una de las zonas rápidas del circuito. Les vamos a entrar en una de las zonas lentas, la que acaban de coger, la del puente de Zaragoza. Ese es el segundo puente, es el puente de Zaragoza. Es una parte muy lenta. Tienen que hacer la entrada en segunda velocidad y la salida exactamente en segunda velocidad para tomar ya la subida al corcho, que es esta que vemos en estos momentos. Acaban de tomar la curva de la Barbería, una curva famosa también aquí. Esta es la espectacular, siempre espectacular, subida al corcho en la que es gas, 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 pedal, para alcanzar prácticamente los 180, calculo, kilómetros por hora. Efectivamente, llegan a 180, a lo que vamos a ver ahora, que se llama la entrada al hospital, esta curva. Y ahora entran otra vez en línea de recta. Y por tanto van a cumplir la primera vuelta. Hemos visto que no ha habido variaciones al respecto de la propia salida y vemos ahí cuando van a faltar 13, puesto que son 14 las que tienen que ver los beta X. Como ha pasado en primera posición, Iñaki Goiburo, e inmediatamente que estás dentro, ha hecho con Casais. Vemos que están llegando muy juntos los dos al empudo. Y en tercera posición, el número 15 de Michel Perté, el hermano de Alain Perté, que vemos que también está dentro. El problema, ya se lo decía Julián Pedrafita, es que quizás el único punto para adelantarse precisamente es a esa entrada. Efectivamente, en la entrada al empudo o también en una de estas chicanes que vemos, porque si falla el piloto de adelante, hay posibilidad de recuperar. Entonces, son las dos únicas zonas favorables para un adelantamiento, efectivamente. Estamos viendo que los dos primeros ya están empezando a tomar unos metros, han abierto un poco de hueco con el resto de los participantes. Y quizás la carrera vaya a estar, ha tenido un error, evidentemente. Yo creo que en la primera restante llega al empudo, puesto que ha dejado el lado bueno cuando contaba con esos metros trascendentales que le daba el mejor tiempo, que le daba el final de la patrilla. Y yo creo que ahora lo que tiene que estar es esperando a ver si llega el error de Goiburo para devolverle prácticamente en el mismo sitio, como decías en una de las dos chicanes, el adelantamiento que ha tenido que subir. Efectivamente, está muy pegado a él, está esperando que cometa Goiburo cualquier error para aprovecharse y pasar a la cabeza. Lo que ocurre es que es difícil. Goiburo es un piloto muy experimentado, es un piloto que ha corrido en subidas en montaña, es un piloto acostumbrado a conducir en circuitos similares a este. Estamos viendo que no hay ningún tipo de variaciones. Estamos viendo como, quizás, alineamos un poquitín más de aceleración en Goiburo, y creo que hay que ser posible en las salidas desde abajo, puesto que está dejando que, se está escapando del dibujo de Goiburo, Casais, ¿no? Sí, es curioso que Goiburo en la zona de subida, en la que cuenta más el motor, la potencia, parece ser que se despega. También es verdad que hay una curva muy difícil, que es el corcho, que puede ser fundamental para la velocidad. Un nuevo paso por meta. Bueno, Goiburo, segundo Casais. Mira, mira el error. Ahí está el error. Ahí está el error que le veníamos comentando. Vean ustedes cómo le ponen la salida de la curva. Entrando la curva del hospital. Ha apurado demasiado, se ha cruzado. Casais estaba esperando precisamente ese detalle. Y es probable que ahí haya ganado John Casais la carrera. Ahí vemos la repetición. Vemos cómo entra trompeado. Va un poquitín pasado, quizás. Sí. Va un poco pasado. Entra pasado. Sí. No le ha sucedido nada y puede continuar. Incluso le hemos visto pasar, corrígeme si me equivoco, pero creo que todavía ha llegado a pasar segundo. Y no ha llegado a adelantarle tan siquiera a Eduardo de Aiza. Pero está muy cerca. Ha perdido mucho tiempo y ahora quizá tengan una lucha entre los dos. Paso para tres vueltas para el final. Cómodo a la diferencia. Y vamos ahora a buscar en visión. El paso de los segundo y tercer clasificado. También justito ha salido del embudo. Casa Aiz. No se debe si es relajación de lo que hablábamos. Relajar demasiado. Los neumáticos también se van degradando con el paso de las vueltas. Pero no es este un circuito para andarse con alegrías. Decíamos que estamos hablando de los ZX. Y si vean ustedes las diferencias que separan en ya que Goiburu de Eduardo de Aiza. Eduardo le está llamando la atención. La diferencia entre el primer clasificado John Kasays. Ahí la tienes 8-18. Pero sin embargo yo creo que son muy poquitas las centésimas que hay entre Goiburu y Eduardo de Aiza. Y ahí también iba un poquito atacado, Eduardo. Bueno, sí, parece que como si tuviera algún problema mecánico por los extraños que ha hecho la salida de esa curva. Decirles que está montado sobre el chasis del propio ZX. Sería más un arco por supuesto de seguridad soldado. Son coches que llevan una reducción de 250 kilos. De los 200 que lleva el de serie y los 850 que cargan estos vehículos que son caballeros. Estos 10 caballeros. Efectivamente, son derivados de los titros ZX de calle. Lo único que nos ha hecho es el de todos los elementos que no se utilizan en carrera. Como los asientos, guarnecidos, insonorizantes. Y además se les ha puesto las ventanillas laterales de policarbonato. Además son coches que por la potencia que hemos anotado y las velocidades puntas por ejemplo. Bien, podían incluso estar peleándose en la carrera que vamos a ofrecer a todos ustedes a continuación. Y estar peleándose con los turismos. Sí, de hecho el primer participante en entrenamientos que es John Cassaise en cuanto a tiempos. Había hecho 1.49.65. Es Michel Ferté que también ha dado un tronco a la entrada recta. Puede ser que haya también algo en ese lugar y no de aceite o algo. Quizás los más pequeños hayan dejado algo de aceite y entonces se estén pisando con muchos problemas. Al que vemos negociando con mucho cuidadito ahora sí es a John Cassaise. Vean ustedes cómo ha negociado ahora el embudo, la curva sin lugar a dudas, más lenta de todas las del circuito. Y ya saben que le quedan tan solo dos vueltas y que tiene que negociarlas con cuidado. Puesto que puede ser esta la primera victoria de toda la temporada en esta primera Supercopa ZX de Cassaise. Sí, efectivamente. Goiburu tuvo un problema, ha pasado a ser segundo Eduardo Daísa y se está acercando peligrosamente a Goiburu. Lo que ocurre es que yo creo que este va a administrar perfectamente la ventaja que tiene sobre Eduardo y logrará entrar en la meta. Lo que está claro es que ya, como bien decías, se está acercándose también. Veíamos en ese plano cómo estaba a la vista de retrovisor de Cassaise. Ahí tenemos a Eduardo Daísa. Yo creo que Cassaise es el que está haciendo es mirar por el retrovisor y decir, entre el toquecito, que quizás le haya tocado la convergencia, como tú decías, que ha tenido en la salida de la entrada recta. Y el hecho de ver la ventaja que tiene en la subida de esta y por mucho más, yo creo que ahora va con la maquinilla puesta y haciendo cálculos. Haciendo cálculos, puedo dejar un segundo, segundo y medio, tranquilamente por vuelta. Y no veo que en esta la barbería, y lo que vamos a ver a continuación, la subida al corcho, sí vamos a ver que Eduardo Daísa se va a pegar más a Cassaise, pero yo creo que no va a tener problemas todavía a Cassaise. Sí, sí, lleva una ventaja lo suficiente como para que no se la pueda absorber en dos vueltas, Eduardo. Si la administra bien y no comete ningún error, pienso que Cassaise va a tener la carrera. Y aquí vemos ya que está a punto de entrar en esa curva del hospital. Entrar en recta, donde ha tenido el único susto de toda la carrera. Entró en Cassaise, vean ustedes la distancia, nada tiene que ver con aquella en la que acabó tocando con el doble guardraide en ese punto del circuito, cuando ya va a entrar en la última vuelta. Vemos pasar en segunda posición, lo hacía el fondo, lo hacía en estos instantes, sobre la misma línea de salida el propio Eduardo Daísa, que no va a llegar. Vean ustedes las distancias, ahora sí que ha sacado el metro, ahora sí que ha sacado la calculadora, y aunque se le viene encima, cada vez un poquito más cerca, fíjate ya en la Monacal, a la distancia que está Eduardo Daísa. Pero yo creo que es casi casi imposible, a no ser que cometa un gravísimo error, John Cassaise, el hecho de que el propio Eduardo Daísa, al que tú también has apuntado quizás algún problemilla mecánico. La verdad es que estábamos hablando a mitad de carrera de una diferencia de tres segundos y dos, cuando el segundo en carrera del propio Cassaise va a tener la tercera, se fue a nueve segundos. En una sola vuelta, algo le ha pasado a Eduardo, y ahí también ha tenido un dibujo de neumáticos, Cassaise. Sí, como hemos visto, posiblemente Eduardo tuviera algún mercante de este tipo y se distanció, y en estos momentos se está acercando, pero ya, como hemos visto, no va a ser posible. Eduardo, que fue segundo ya en Albacete, que fue segundo en la última de Calafat, y que fue séptimo en la segunda carrera, que fue séptimo en la tercera del calendario, porque se va a correr la regla del Calama. Fue séptimo en la carrera de Montelobos, tanto a su mar, el que sería su tercer segundo lugar dentro de esta primera Supercopa ZX. 16 válvulas el que va a conseguir en el día de hoy el propio Eduardo de Aiza. Vemos aquí al que ya casi casi está acariciando la victoria, la primera que va a conseguir en esta su tercera carrera, cuarta del calendario de los ZX, en esta primera Supercopa. Y ya yo diría que John Cassaise está viendo esa copa que le van a entregar al terreno y que va a ir a adornar su palmarés. Muy bien, el doblado ahí, dejando la curva y entra en la curva del hospital. Esta es la última curva. Y ya está viendo la línea de meta, la bartera arlequinada, Lía Guardia. Y bien ustedes, qué poquita la distancia entre John Cassaise, primer clasificado en esta, la quinta prueba de los ZX. Segundo, Eduardo de Aiza. Y vamos a tener que esperar un poquito más para ver al tercer clasificado. Un doblado, es un primer doblado. Que nos imaginamos que Siguiburu sigue o no mantener el tercer puesto. No olvidemos, es el número 21, el de Goiburu. Efectivamente, es José Mora, el hermano de Javier, que ha entrado en tercera posición. Y ahí tenemos la clasificación definitiva de esta prueba. La quinta de la Supercopa, ZX, 16 válvulas, primera posición para John Cassaise. Segundo, Eduardo de Aiza. Tercero, José Mora. Cuarto, Pablo Irizar. Y quinto, el único aragonés que se ha dado cita aquí en Alcañiz, José Luis Muñeza. ¡Gracias!